Hola amigos de Íconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Vadir Derbez ha recurrido a sus redes sociales para denunciar los malos tratos que, en su opinión, había sufrido a bordo de uno de los vehículos de la compañía Uber revelando la identidad del conductor, lo que a sus fans no les causó gracia, ya que lo consideran incorrecto. Lord no ha dudado en recurrir a su cuenta de Instagram que llevaba una larga temporada sin actualizar para acusar a Kanye West de plagiar uno de sus diseños de escenario en el concierto que ofreció en Los Ángeles. Chris Pratt se reunió con Katherine Schwarzenegger y su padre para desayunar en un restaurante de California y se rumora que Arnold estaba muy contento de verlos juntos y satisfecho de poder pasar algo de tiempo en familia. A las chicas de Little Mix parece unirlas una genuina amistad, de hecho si de tres de ellas dependiera, hace ya tiempo que se habrían hecho un tatuaje con el que representarían el vínculo que las unirá de por vida, pero Perry no quiere hacerse ningún tatuaje nunca.